Muy buenas, soy Juan Rubio, redactor de Vandal.net, y lo que os traigo hoy es un gameplay comentado de Sea of Thieves en Xbox One X, ¿vale? Que la versión beta que probamos no estaba optimizada para la nueva consola de Microsoft, así que lo que veis es por primera vez el juego mejorado en la consola X, en la versión mejorada de Xbox One. Bueno, según nos comentaron los desarrolladores, el juego se ve casi, casi, casi igual que la versión de PC en Ultra, así que ya os podéis hacer una idea también de cómo se verá la versión de PC en Ultra, aunque esa ya sí que estaba en la beta. Así que nada, lo que traemos aquí es gameplay a 4K nativo con la versión de consola, ¿de acuerdo? Que hasta ahora ya, como decimos, no se podía haber visto. Vale, ¿qué os vamos a enseñar hoy? Hoy os vamos a enseñar lo que pudimos jugar en las oficinas de red, que nos fuimos hasta Inglaterra, hasta las oficinas del estudio, para poder probar la última versión del juego, que incluye alguna cosita más que no estaba presente en la beta privada, que, bueno, estuvo disponible para mucha gente, incluso en bandas regalamos código. Empezamos yéndonos aquí a la aventura, ¿vale? Como es habitual. Queríamos enseñaros también la tormenta, que quizás no la encontrasteis, que es bastante interesante, no solo por las condiciones climáticas, sino porque, si os fijáis en la brújula, nos indica el camino, ¿no? Pierde la magnetización, si esa es la palabra, y es incapaz de indicarnos el camino, por lo que tenemos que estar más pendiente que nunca del mapa, y de colaborar con nuestros compañeros para que nos guíen hacia el destino, ¿no? Obviamente el tiempo también, el clima, el viento, nos va desviando, es mucho más difícil mantenernos en líneas rectas, por lo que lanzarse al mar con una tormenta, perdón, es una aventura mayor que de normal. Hoy también os queremos enseñar, como decíamos, algunas de las novedades. La primera que vamos a enseñar es el generador infinito de piratas, ¿vale? Que es esto que veis aquí en un par de segundos, y es un sistema que tiene red para permitirnos elegir personajes. Podremos elegir con qué pirata queremos jugar, solo que se generarán aleatoriamente. Si no nos gustan los ejes que se generan, pues pulsamos el botón RB y se generan seis más, así hasta que encontremos el que nos gusta. Y luego, obviamente, podemos modificarlo estéticamente yendo a las diferentes tiendas que hay en el juego. Todo es compatible tanto con personajes masculinos como femeninos, por lo que puedes ponerle un vestido a un pirata masculino o una barba a una pirata femenina. Así que eso, no os preocupéis, simplemente escoger el que os guste, porque luego podéis personalizarlo sin ningún tipo de barrera. Bien, dicho esto, vamos a pasar a la aventura. Ahí al fondo veis la tormenta de la que escapamos. Y aquí lo que vamos a hacer es un poco enseñaros cómo funciona el combate en esta batalla contra unos cuantos esqueletos, que seguramente ya habéis visto también. También algo que queremos enseñar a lo largo de todo el juego es lo diferente que es el estilo artístico, ¿no? Cómo pasamos de esa tormenta a un sitio con el sol fuera, con el cielo azul, la hierba verde, unos colores muy brillantes. Y es un contraste que vemos constantemente. Dentro de lo limitado, ¿no? Entre muchas comillas que es el estilo artístico del juego, ¿no? Lo que te permite hacer un juego como este. Creemos que Red ha hecho un gran trabajo mostrando esa variedad de localizaciones. Luego te metes en una cueva que también, no sé, pasa por tonos negros y azules florecentes. Un juego con mucha variedad que te mantiene siempre, bueno en este caso la cueva con tonos rojizos, ¿no? Un juego que te mantiene siempre, no enganchado, ¿no? Pero siempre como intrigado, ¿no? Por saber cuál es el siguiente paso. Algo también bastante interesante de la jugabilidad es que no hay niveles de dificultad. Simplemente los personajes son mejores. Entonces este capitán que acabamos de derrotar aquí es uno de los más sencillos, ¿vale? Y si vamos los cuatro, pues lo derrotamos fácil. Cuando el juego progrese, se complicará muchísimo más la cosa, pero el pirata como tal no tendrá armas más fuertes, sino simplemente será mejor, sabrá mejor el trabajo en el equipo y conseguirá derrotarlo gracias a su habilidad, que es una propuesta muy interesante, ¿no? El estudio confía en que nosotros nos hagamos más fuertes en lugar de simplemente darnos armas más fuertes para que derrotemos enemigos más fuertes. Es una propuesta un tanto arriesgada también y veremos cómo funciona. Bueno, el cofre que llevamos es un cofre que no sé exactamente cómo lo traducirán. Yo lo digo a traducir como cofre del lamento o algo así. Y tiene una particularidad que me parece bastante rare, ¿no? Bastante propio del estudio. Y es que el cofre llora. ¿Qué significa que el cofre llora? Pues sí, que el cofre llora, que tiene cara y llora y llora, bueno, literalmente a mares. Esto, que parece algo cómico y que quizás no tiene mucho impacto en el juego, sí que lo tiene. ¿Por qué? Porque ahora, en nuestro viaje de vuelta, cuando lo tenemos que llevar a la base, digamos, el cofre nos va a estar inundando constantemente el barco, gracias a eso, a su llanto. Como veis, está ahí chorreando agua por todas partes. Nosotros tenemos que tener cuidado y asegurarnos de que el equipo colabora para que siempre estemos achicando agua y sacándolo de... y sacándose agua del barco para que no se hunda. ¿Veis? Está traspasando el... el suelo de nuestra cabina y se va a... a ver si... o a quién lo enseño en un momentito. Que está aquí la gente ya preparándose... a ver si os lo puedo enseñar. Aquí, ¿veis? Para que... no se nos hunda el barco. Así que, ya os digo, hay un montón... conocemos dos cofres, este, y también hay otro cofre que te hace sentir borracho. Así que... cuidadito. Vale. Pasamos a... simplemente... es que el juego es súper bonito. Yo estaba jugando y me quedaba embobado viendo el atardecer, el amanecer, el sol... Y... este es nuestro camino de vuelta llevando el cofre a la base. Pero simplemente eso quería enseñaros lo bien que se ve en esta puesta de sol que... No sé, creo que... nos lo dijeron los propios miembros de Red, ¿no? Que si vamos a estar el 80% del tiempo navegando, pues por lo menos que... Que cada vez que navega sea un auténtico placer. Y yo creo que lo han conseguido. Creo que han hecho algo con mucho acierto a la hora de... De recrear ese mar. Y no solo de hacerlo realista, que no es probablemente el objetivo. Sino de hacer algo que no te cansas de ver, ¿no? Esos paisajes, esa textura del agua, cómo la luz traspasa el agua. No sé. Es súper bonito el juego. Y esto ya a 4K y HDR es fascinante. Por cierto, ¿no? Algo que quería comentar también es como cuando estamos al timón no podemos ver con claridad. Y necesitamos que nos vayan dando instrucciones si hay algo delante. O si vamos a chocar con alguna roca o lo que sea para poder tomar un desvío. Y evitar dañar el casco de la nave porque si no igual se rompe, se hunde y un desastre. Bien, por si no conocéis cómo funciona el sistema de progreso, básicamente pues tenemos una serie de misiones que nos van dando, ¿no? Y pues vamos a por el cofre o a derrotar el pirata que sea y luego volvemos y vendemos, obtenemos nuestras recompensas y podemos acceder a nuevas misiones según vamos subiendo de nivel. Bien, el objetivo final es convertirse en un pirata legendario. ¿Qué significa convertirse en un pirata legendario? Pues algo que no queremos develar al 100%. Obviamente ser un pirata legendario supondrá tener equipamiento legendario y tener acceso a cosas que piratas normales no tienen. Pero al final del vídeo os vamos a enseñar una de ellas, ¿de acuerdo? Os pondremos un mensaje de spoiler por si alguien no lo quiere ver, que no tengan problema. Pero eso que sepáis que una de esas recompensas por ser pirata legendario estará al final del vídeo disponible. Nosotros, eso, entre misión y misión, pues pasamos por aquí, ¿no? Adquirimos nuevas misiones o podemos pasar por diferentes tiendas para comprar cosas. Podemos pasar por la taberna simplemente para echar un rato con los amigos o darnos un paseo por la base que vamos a llamar por ahora. No sé qué traducción la acabarán dando al final en español para que nuestros compañeros pues igual se preparen, compren nuevas armas o compren... Por ejemplo, aquí os podemos enseñar algunas de las armas que hay disponibles. Eso, como decíamos, las armas no van a ser más fuertes, no nos van a convertir en... No nos va a dar ventaja sobre otros jugadores, sino simplemente pues una manera de mostrarle a los... A otros jugadores que, oye, que somos más fuertes y somos más legendarios, ¿no? Si queremos, si no podemos terminar el juego, pues igual que lo empezamos, como si fuésemos un auténtico pirata novato. Como veis, eso tenemos jarras para beber, brújulas, palas, faros... Tenemos todos los elementos básicos, ¿no? Los tenemos siempre disponibles en versiones mejoradas y más avanzadas, digamos, para eso. Simplemente es una cuestión estética el sistema de progreso, ¿no? No sabemos si eso cambiará en el futuro, pero por el momento, ahora mismo, solo podemos enseñar que somos mejores, entre comillas, físicamente. Vale, nos vamos a la siguiente misión y me vengo ya directamente aquí porque quería enseñaros algo que quizá algunos no conocéis, pero que me pareció bastante divertido y bastante interesante. Podemos meternos en los cañones para pasar directamente a la isla que tenemos más cercana, ¿no? O si queremos abordar una nave rival, pues igual podemos hacerlo con el cañón. Tiene su truquillo, es bastante curioso porque si apuntas demasiado alto puedes que te pases, si apuntas demasiado bajo puedes que te mates. Así que tiene también una técnica que hay que pulir. Una de las novedades que os queríamos enseñar es la inclusión de animales. Hay misiones que nos invitan a explorar el juego recogiendo animales y llevándolos a la base, ¿vale? A la persona que nos manda la misión que luego nos lo compra y nos da recompensa. Nosotros en este vídeo vamos a enseñar la recogida de un cerdito, pero hay al menos tres animales más. Nosotros tenemos equipo como la jaula y tenemos que perseguirlo, capturarlo y llevarlo a la zona principal, ¿vale? Eso, por ejemplo, si encontrásemos una serpiente, la serpiente nos ataca constantemente y necesitamos que alguien esté tocando música para domarla, entre comillas, ¿no? Y así que no nos ataque. Incluso cuando la llevamos en la jaula necesitamos a alguien que toque música, lo que nos pareció súper curioso y súper divertido. Vale, ahora os vamos a enseñar otra prueba, ¿no? Otro tipo diferente de prueba. Pero también queríamos enseñar un poco cómo funciona la navegación. No solo es el guiar con tus compañeros, ¿no? En plan, vamos para acá, vamos para allá, que alguien mire el mapa y nos lleve por un sitio y para otro. Sino que también es el saber moverte. Obviamente hay que mover las velas, hay que tener en cuenta el viento, hay que tener en cuenta el tamaño del barco, porque cuanto mayor sea la cruz, mayor será el tamaño de nuestro barco. Y en zonas como esta, con rocas tan afiladas, nos podemos cargar el barco en dos segundos. Así que es imprescindible que miramos bien nuestra nave, que no vayamos muy rápido. Incluso podemos, entre comillas, echarlo como sería el freno de mano, ¿no? Que podemos dejar caer el ancla y así el barco ya se clava. Y si estamos girando hacia una dirección, haremos como un giro súper cerrado, que nos permite, pues a lo mejor esquivar un peligro cercano. O si estamos jugando nosotros, como en un barco pequeño, en solitario, ¿no? No tenemos cruz, somos un pirata solitario. Si estamos jugando contra una cruz de cuatro, nosotros podemos maniobrar con esos truquitos mucho más rápido que ellos. Y, por ejemplo, podemos flanquearlo, escondernos detrás de algunas de estas pequeñas formaciones de rocas, ¿no? Así que el manejar el barco va a ser algo que tiene más profundidad de la que puede parecer en un primer momento. Es bastante interesante. Y jugamos con desarrolladores que, por desgracia, no pudimos capturar esa sesión de juego en vídeo, pero hubo un combate espectacular entre una cruz de tres y un pirata solitario. Y, ya os digo, un desarrollador que sabía perfectamente cómo manejar el juego. Y te das cuenta de que porque estés solo no vas a tener desventaja, ¿no? Fue bastante interesante. Bien, lo que os queríamos enseñar aquí es una de las pruebas que se basa en una adivinanza, ¿no? Es ahí algo también súper misterioso, súper piratesco, que, como nos contaron en Red, lo que quieren hacer no es algo que sea realista o que no sea anacrónico, ¿no? Que sea temporalmente realista. Simplemente quieren cumplir con todos los estereotipos y eso que esperamos de una película de piratas, por ejemplo, de algún libro de piratas, que lo podamos hacer aquí también. Eso es todo. Es un juego que sea divertido, que sea rápido y que sea ágil. No tiene que ser todo científicamente preciso. Entonces, bueno, perdón que me voy de tema. Lo que os quería comentar era eso, que tenemos también misiones que se basan en pistas. ¿Vale? Por ejemplo, conseguimos este pergamino que nos lleva primero al Secret Bay y cuando llegamos allí, pues tenemos que encontrar el lugar para desbloquear la siguiente pista. ¿Vale? Así esta me la salto para que veáis. No, ahora venga, llegamos a la tercera parte. Y aquí nos dice, ¿vale? Que tenemos que ir tal cual y levantar nuestra llama para buscar el oro. ¿Vale? Pues, es que esto es un proceso largo, ¿no? Porque tienes que ir explorando, tienes que ir intentando encontrar dónde hacer cada cosa, dónde está cada referencia, porque además es como si fuese un poco una adivinanza. Así que, si a lo mejor nos pegamos aquí, yo qué sé, 20 minutos, pues no quiero gastar 20 minutos del vídeo con 4 personas dando vueltas. Pero sí que os voy a enseñar el siguiente, ¿vale? Donde se encuentre para que veáis lo que es encontrar una pista. Yo estaba por aquí intentando encontrar ese sitio, un sitio con oro quizás, ¿no? Dentro del barco, que era la referencia que tenía. Pero no encontraba nada que cumpliese con lo que decía la adivinanza. Tienes así, ves esto quizás, bueno, esto será dorado, bueno, no sé. Y sigues buscando por ahí ese sitio que de verdad tú digas, vale, se refiere a esto. En realidad, como adivinanza, hay veces que es un poco ambiguo y simplemente tienes que estar en la zona... Quizás eso, estás mirando una zona donde hay un tesoro, pero tú no lo sabes y resulta que estás ahí, ¿no? Yo la encontré un poco de casualidad para hacer esta pista. Nos llevamos un buen, buen rato los 4 dando vueltas, buscando por aquí por el barco y eso. Y al final pues la encontré un poco de casualidad. Yo digo, bueno, a lo mejor aquí el sitio así más alto del barco. Por aquí nada, luego quizás roca, digo, ah, vale, pues quizás por ahí. Nada. Y así explorando, explorando, casi por casualidad. Ya digo, si este no es el sitio más alto del barco, pues quizás es el que está aquí a la izquierda, el mástil, ¿no? Así que bueno, digo, venga, vamos a probar. Yo levantando la llama constantemente por si acaso acertaba. Y aquí, de casualidad, yendo por aquí, ¿ves? Se vuelve aquí la llama verde y se activa ya en la cuarta y última pista. Que ya es la, digamos, casi obvia, ¿no? La zona donde se encuentra el tesoro. Por aquí mis compañeros ya habían encontrado el tesoro. Y yo decidí tirarme al agua. Desde aquí digo, bueno, aquí caigo en el agua seguro y no me mato. Pero, bueno, inocente de mí. Pues aquí, perdón, aquí tengo el último parrocito. ¿Ves que ya te dice dónde está el tesoro? Y que uno de mis compañeros de crew encuentra... Ahí está. Así que eso, yo me vine hasta aquí arriba. Y digo, bueno, me voy a tirar al agua. Pero os adelanto ya que no, no cae en el agua. Lo cual me sirve para enseñaros la zona en la que vamos cuando morimos. Este barco nos sirve como de punto para regeneraros. Y aquí, eso, ¿vale? Eso que veis ahí en la base de ese pilar es el gamertar de la persona, la primera persona, el primer jugador que murió en el juego. Nos estuvo contando uno de los desarrolladores que están haciendo muchas cosas con la comunidad, ¿no? Que quiere que la comunidad se sienta parte del juego. Y que el primer jugador que murió, y que murió parece ser a los cuatro minutos de abrir la primera beta cerrada, pues decidieron poner su gamertar ahí en la base del pilar como diciendo, bueno, si se murió el primero, no había nadie más, estaba ahí solo, pues seguramente grabó su nombre ahí, ¿no? Fue algo, un detalle bastante curioso. También queríamos enseñaros esto, enseñaros esto, perdón. Que es que hay una serie de acciones que podemos hacer juntos para bailar, para reír, para sentarnos. Que, oye, son esas cositas que en un juego multijugador dan muchos juegos, y seguro que da lugar a situaciones divertidas. Hablando de situaciones divertidas, no es divertido, pero también es curioso. Cada canción que se puede tocar con los instrumentos del juego tiene cuatro partes, y si cuatro jugadores la tocan juntos, cada jugador tocará una parte. Y si los demás se van y se queda solo uno, pues ese uno tocará la parte principal, que me parece bastante divertido. Otra cosa que quería intentar retransmitir, o transmitir, mejor dicho, es esa sensación de aventura constante. Aquí vamos en el barco hacia otro sitio, pero vimos eso brillante en la isla, y tenemos que ir por ahí y conseguirlo rápido. Así que nos tiramos dos de nosotros, mientras uno seguía controlando el barco, yo me llevé el mapa corriendo ahí, mientras que otro me defendía, y nos fuimos ahí raudos y veloces, para evitar meternos en problemas, porque simplemente creamos ese objeto. Y es eso, ¿no? lo que hace el juego. No es solo la misión, no es solo ir del punto A al punto B, sino que del punto A al punto B te puedes encontrar 20.000 cosas, ¿no? Nunca sabes qué va a haber en ese trayecto. Y siempre las misiones son súper dinámicas, inesperadas, te encuentras con otros piratas, no sé, es bastante divertido. Y ahora, lo que quería contaros sobre el final del juego, ¿vale? Os aviso ya, spoiler, que nadie se siga viendo si no quiere saberlo. Esto es lo que, una de las cosas, mejor dicho, que obtenemos si nos convertimos en un pirata legendario. Si no queréis verlo, pues hasta aquí, ¿vale? Si decidís seguir, pues vamos a ver esa cueva secreta, especial y legendaria. No sabemos dónde está, nadie nos dijo dónde está esa cueva, pero sí sabemos que tendremos acceso a ella una vez que nos convirtamos en pirata legendario. En ella podremos, creo, si no recuerdo mal, podremos guardar nuestro propio barco, y además podremos conocer a algunos de los piratas legendarios, ¿vale? Así que nada, con la cueva legendaria me despido y os animo a que visitéis bandal.net para más información y un especial sobre el estudio, no solo sobre el juego, sino también sobre el juego. Muchas gracias por estar ahí y hasta pronto. Gracias.